Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento en mi corazón Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento en mi corazón Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que harás Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que harás He estado triste no puedo aguantar lo que ha pasado Pues este mundo el que siempre me ha golpeado Solo porque tú estás a mi lado lo he soportado Y te agradezco todo lo que tú me has mandado Lo he merecido pues siempre he sido tan equivocado En malos pasos y fracasos siempre me he confiado De platicarte y buscarte me he olvidado Si yo sabía que sin ti estaría derrotado Derrotado, tan, 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 derrotado Derrotado, estoy derrotado Y no me importa el futuro, el presente o el pasado Estoy agradecido por lo que me has dado Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento En mi corazón Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento En mi corazón Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Yo te agradezco Por todo lo que haces Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Y todo lo que harás Y todo lo que haces Y todo lo que has hecho